Cuando toda gota de esperanza se termine en ti Y sientas sin fuerzas para seguir Cuando mires al cielo buscando alivio a tu soledad Y sientas deseos de llorar Cuando luches y encuentres la espalda de los demás Alégrate, Dios te premiará Síguese adelante, Jesús a tu lado está Alégrate, Dios te premiará Síguese adelante, Jesús a tu lado está La tormenta en este mundo seguirá Cate conmigo, pero no temas Porque Dios contigo está Y al final de la jornada subirá Que con Cristo en el cielo vivirá Alégrate, Dios te premiará Síguese adelante, Jesús a tu lado está Alégrate, Dios te premiará Sonríete a la vida, Jesús a tu lado está Alégrate, Dios te premiará Alégrate, Dios te premiará Síguese adelante, Jesús a tu lado está Alégrate, Dios te premiará Sonríete a la vida, Jesús a tu lado está Amén Muchas gracias, David Que Dios les diga tus talentos Y animes a la iglesia En la tarde vamos a tener tu participación Nadie falte, invitemos muchos más amigos